...netamente legales, y eso es lo que muchas veces nos limita con estas cuestiones. Entonces, dicho esto, es que tenemos... Le dimos mantenimiento al camino de Panimakí a Chumachicá, con una inversión de 14.080 pzalas. También el camino de Chipiakura a Chumay, con una inversión de 71.775 pzalas. El camino a la planta, 67.710 pzalas. También, allá en Chumachicá, se percoró un pozo para reforzar ese servicio, acá en el caso urbano, tuvimos que anivelarla, arreglar la entrada a esa planta. Bien aparece este rumbo, se invirtió 20.000 y 20.000 pzalas para las autoridades que nos han acompañado, ya se han dado cuenta, que quedó muy bonito el huevo, pero todo es inversión. Luego también está este Shantzabat o a Shantzabat, se hizo una inversión de 57.230 pzalas. Está también, este, de la unidad del Yano, con una inversión de 21.350 pzalas. Está también el sector Nibayán, con una inversión de 45.180 pzalas. Y si ustedes ven en las diapositivas que tenemos acá, ahí reflejan los cambios que han habido. Luego tenemos también el camino a Chuaquenú, se le dio mantenimiento con una inversión de 72.688 pzalas. También a Santa Cruz y Chiquet, con una inversión de 66.325 pzalas. Tenemos también, este, ampliación y arreglo de camino en el sitio en una, yo creo que en la ocasión pasada yo les explicaba que era un esraín y la gente no podía pasar, principalmente las señores que madrugan, a ver, a ponerse un escamal ahí en el motor, tenían dificultades, pero había que, ya sabían que había dado ese camino ya muy reducido, y se hizo una inversión para que le dara tanto que le aparezca una foto con la inversión de 17.330 pzalas.